Hola a todos y bienvenidos al resumen diario de Me Gusta Tu Cover. En el último programa conocimos el primer expulsado de esta edición, José Ramos. Vamos a recordar cómo fue su paso por el concurso. Bueno, pues yo soy José Ramos, soy de aquí de Córdoba y bueno, tengo 24 años y me presento a Me Gusta Tu Cover porque pienso que es un programa que rompe con las expectativas que hay de programa a día de hoy y creo que siempre es una gran oportunidad que en este caso Onda Mesquita con Keco además te dé la oportunidad de poder demostrar tu valía y tus sueños, al fin y al cabo tus sueños. Yo llevo desde prácticamente los cuatro años sabiendo que me gustaba esto, que necesitaba de alguna manera llevarlo a cabo y si no era logrando algo importante, tener la tranquilidad de que con unas notas de guitarra, con algo en tu día a día, aunque sea otro tipo de trabajo el que tú estés haciendo, llevar la música conmigo siempre. Estás dentro de Me Gusta Tu Cover. ¡Me gusta tu cover! Mi expectativa sobre el concurso son aprovechar la oportunidad, disfrutar y aprender muchísimo. Mi estilo musical, la verdad que no tengo algo predefinido. Me gusta andar por varios estilos, pero me gusta el pop, me gusta el rock, pero seguiría así y te podría mencionar todos los estilos musicales. Me gusta innovar. Mi Córdoba ¡Olé! Mi Córdoba ¡Olé! 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 Ha sido increíble tener la oportunidad de tener a un profesional explicándote cómo tienes que hacer un poco las cosas y dándote idea de un poco la mejor forma de interpretar el tema. Sobre el campo, la verdad, sobre mi corazón te llevo Córdoba y mi voz será siempre tu aliento y el arcángel y el arcángel nuestro reino Córdoba. ¡Olé! Bueno, ¿qué es eso? Sí, bueno, bueno. Sí, bueno, bueno. Yo le da igual un honorito expressive por mi razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y ya que estamos haciendo un flashback de los comienzos del programa, hoy vamos a hacer un diario especial y vamos a recordar cómo eran los chicos antes de entrar en Me Gusta Tu Cover. Vamos a empezar con Yamila, con Rafa y con Melanie. Estos eran los vídeos que mandaron para presentarse al casting. Allí donde solo me queda tu ausencia, persigo los restos detrás de tu senda. Donde tú estés, está mi hogar. Haré del recuerdo mi único amigo y en sueños invento que duermes conmigo. Donde tú estés, es mi lugar. Trato de no pensar que no estás a mi lado y que llorar no te hace regresar. Fuiste el guardián de todos mis abrazos. Café de la mañana y brisa en el verano. Eres perfecto ruido en todos mis silencios. Y hoy te echo de menos. Te echo de menos hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entré a tomar una copa mientras ella se arreglaba y se cambiaba de ropa. Le guiñé una chavala, ella se mordió la boca y en moto se montaba. De la taberna a la roca todo mi cuerpo repasaba con sus manos como loca. Paloma de una noche que mi manita comía. Sorbitos de cerveza que le dio la copa mía. Recuerdo de un cabello que en un casco aparecía. Por culpa de un cabello se perdió una vida entera. Por culpa de un cabello se perdió la primavera. Por culpa de un cabello he perdido a mi morena. Y acuérdate cuando dijimos que no voy a hacerlo. Sobre la mesa el mar los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero. Que más te lo reproche también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama. Con el pasillo en llama. Derramando la vida borracho de amor y deseo. Ya no cubrirás mis espaldas en tu nervio mi calma. Besaré tus heridas cuando estés dolida en el mundo. Ya no, ya no, ya no. No me mires que sabes que puedo caer. Ya no habrá canción ni baile de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, seremos para siempre. Con estos covers los chicos consiguieron ser uno de los 40 aspirantes a entrar en Me gusta tu cover. Nos remontamos al 14 de marzo. Reunión informativa del programa. Así se presentaban Rafa, Yamila y Melani al resto de sus compañeros. Muy buenas. El micro un poquillo bajo. Bueno, yo no sé cómo presentarme porque fuera de estas cosas, mi nombre artístico es Bambián Martínez. Actualmente voy con Rafa Espino aquí a través de la academia y eso. Yo siempre he cantado, siempre cantaré, siempre voy a cantar. Esto es abrir la ventana para dejar de ser un poquito egoísta y dejar de compartir mi experiencia y mi vida con el círculo más cercano y regalárselo al mundo. Hola, pues soy Beatriz Torres y nada, para mí la música siempre es lo más importante en mi vida. Me gustaría dedicarme a ello siempre y este concurso espero que me dé la oportunidad de dedicarme a lo que más quiero que es la música. Bueno, yo soy Melani Rodríguez y estoy aquí porque desde niña me gusta mucho cantar, lo que pasa que me da una vergüenza que me muero, pero bueno, mi madre tiene la ilusión de verme en un escenario y estoy aquí más que nada por ella, más que por mí. Así que, pues ya está. Y llegó la caja, el casting final de Me Gusta Tu Cover. Los nervios estaban a flor de piel. Yo no sé cómo llamarte, si Rafa Espino, si Rafael Espino, Bambi o cómo te llamamos, tío. Rafa Espino, Rafa Espino. Rafa Espino, ¿no? Muy bien. Escucha, llevas tus amuletos, tus corales, los veos, tus guitarras, mis cositas. Ya sabes, a dar tu rollo. Yo estoy bautizado ya con un rollo que esto no lo sabe nadie. Hipitano, tío. ¿Te mola? Ole, hombre, me encanta. Vamos, Hipitano. Muchas gracias. Yo soy Melani Rodríguez, tengo 24 años. Para mí la verdad que es un reto personal porque tengo pánico escénico y es la primera vez que voy a cantar delante de gente y tal. Siempre he cantado en plan en mi familia y eso. Pero para mí es un reto personal. Alguien te ha tenido que empujar a hacer entonces, ¿no? Hombre, siempre, sobre todo mi madre, que dice que no te voy a ver nunca encima en ese radio. Y es su ilusión y la verdad que... Ella, de siempre, de siempre, desde chica, no ha querido que la lleváramos a ningún lado. Por eso mismo, porque tiene un miedo escénico que... Tenemos el privilegio de escucharla nada más que nosotros. En esta temporada tienes que estar a tope de curro porque me han dicho que trabaja... En los abuelos caracoles. En los caracoles. Y yo te veo allí cantándole a los caracoles. Estoy todo el día cantando allí. Esto lo pueden ser todos mis compañeros, lo que pasa hoy ahora. Bueno, ¿qué te ha pasado? Que me he partido el tobillo. Y ahora no me vas a poder bailar en el casting. Bailar no, pero cantarte todavía. ¿Tiene algún rival, algún amuleto antes de entrar? Pues mira, la verdad que amuleto no tengo ninguno. Solamente confío en mí misma y espero darlo todo y que les guste lo que voy a cantar. Gracias. Recuerdo ver a Melanie en su silla de ruedas, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar ahora a las actuaciones. El momento de la caja. ¿Cómo fueron Rafa, Yamila y Melanie? Vamos a verles. Y como sangra la herida y se me acaba la vía, ya no la aguanto. Tu amor es como un río que baña el cuerpo. Es como un remolino que iba creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate ante mi cuerpo. Si te vas a marchar, llévate ante mi cuerpo. Ahí estás, 1,90, Puro Arte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te has llevado el terreno? Te has llevado el terreno. Vaya, vaya, totalmente. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Y dame el agua de tu fuente cristalina. Y dame el beso que sin darse se adivina. Que estoy sedienta de cariño sin medias. Cansa de dar amor, oh, 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 oh. De volar siempre buscando la fantasía. De niño en niño como paloma perdida. Que estoy cansada de secretos y mentiras. Buscando un gran amor que sea capaz de enamorarme cada día. Velar mi sueño mientras que duermo en mi vida. Mirarme siempre con la mirada encendida. Y por qué miro, oh, 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 oh. Los ojos tristes del espejo me preguntan por qué no estás. Mi corazón se fue contigo. Se olvidó de mí. Y mi alma suena, uh, 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 uh. Tú ya no estás y hay que aceptar que ya no existirán tus flores al despertar Tus besos dándome razones para continuar Sé que tú me enseñaste que ante lo malo es mejor bailar Yo seguiré este baile, aunque tus pies ya no me guíen más ¡Muy bien! ¡Bravo! Qué gusto de escuchar a nuestros chicos, ¿verdad? Y así llegó el momento de veredicto. Pedro les comunicó que estaban dentro de Me Gusta Tu Cover. Estás dentro de Me Gusta Tu Cover. Me Gusta Tu Cover. Ay, Me Gusta Tu Cover. Me Gusta Tu Cover. Melani no se lo podía creer. Yamila se emocionó recordando el tiempo que lleva luchando para conseguir su sueño, siempre con el apoyo de su madre. Y Rafa, Rafa tenía que entrar porque como él dice, cantó con mucho gustito. Soy Rafael Espino, tengo 29 años. Nací en Córdoba, en la otra orilla del río. Vengo del barrio del Guadalquivir y la música para mí, pues la verdad es que es el canal por donde se expresa mi alma. Y pienso que la música es un oscuro camino y Me Gusta Tu Cover creo que será quien lo ilumine. Soy Melani Rodríguez, tengo 24 años. Vengo del barrio de Naranjo. Desde siempre he llevado la música adentro, el flamenco. Estoy en Me Gusta Tu Cover porque cuando algo te hace feliz y te da miedo, es justamente lo que necesito. Soy Yamila Torres, tengo 28 años, vengo de La Carlota, un pueblo de Córdoba y para mí la música significa no rendirme nunca. Y por eso estoy aquí en Me Gusta Tu Cover, para trabajar, aprender y disfrutar el máximo posible de esta experiencia. Ha sido bonito, ¿verdad? Recordar cómo fueron los inicios en el programa. Pues mañana haremos lo mismo, pero esta vez con Celia, Salva y Ángela. No lo perdáis, a las 7 de la tarde, aquí en Onda Miquita. Hasta mañana. Me Gusta Tu Cover Ay, Me Gusta Tu Cover Ay, Me Gusta Tu Cover Ay, Me Gusta Tuформ